Nos encontramos en un bar de la Comunidad de Madrid que ya se está preparando para su reapertura. Una vez nos permiten volver a ellos, será normal encontrarnos en la entrada tótems como este que nos dispensarán gel desinfectante y guantes para poder realizar nuestra entrada. También será común encontrarnos arcos desinfectantes como este que lo que hacen es dispensar una solución que incluye ozono para desinfectarnos de cuerpo entero. Además también, una vez ya entremos dentro del local, será muy común ver cámaras térmicas como esta que lo que hará detectar nuestra temperatura corporal. Cuando superemos los 38 grados lo que hará será pitar, ¿no es así Manuel? Sí, correcto. La cámara quiere decir que ahora mismo, como estáis viendo, estamos varias personas y tenemos una temperatura ideal. Podemos estar en el establecimiento sin ningún problema. Os hago una prueba, cojo algo con calor y según la detecta la cámara, no hace falta que esté cerca, ya la cámara está pitando. Quiere decir que, bueno, pues podemos tener fiebre y le podemos invitar al cliente a que no entre en el establecimiento. Además será también muy común, Manuel, cuando entren los clientes que resten separados por mamparas como esta para mantener la separación que mandará el estado de alarma entonces. Sí, correcto. Podemos tener los separadores, tanto para, como estáis viendo aquí ahora mismo, dos comensales y pueden tomar café o poder comer tranquilamente, ¿de acuerdo? O cuatro personas, que es lo máximo que está diciendo el gobierno, que podrán estar sentadas cuatro personas. Un caso fundamental es que las mamparas están hechas de cristal templado, ¿de acuerdo? Porque el metraquilato aguanta mucho más tiempo el COVID, ¿vale? Y es más difícil de limpiar. El cristal es más higiénico y directamente el COVID desaparece antes. También será muy común que las cartas a las que tengan acceso los clientes ya no sean las típicas que agarrábamos con las manos, sino que las tendremos al alcance del teléfono. Sí, quiero decir que ya tenemos que trabajar con un código QR, ¿de acuerdo? Donde le hacemos la foto y se nos descarga la carta, ¿de acuerdo? Y el cliente puede pedir lo que quiera. Otro paso fundamental, como dicen que el camarero no va a poder atender mesas a un metro y medio es imposible, trabajaremos con el avisador. Quiere decir que cuando el cliente se acerque a la barra, pida sus consumiciones y pida su comida y esté preparada, le daremos un avisador y cuando esté su producto preparado se tendrá que levantar y recoger su producto.